¿Cómo estás? Te saluda tu profesor de pociones, Ebruce Snape. Me ha dicho que cumples años, y por eso quiero dedicarte esta canción de cumpleaños, para que festejes junto con él y con todos tus seres queridos en este día. Estas son las mañanitas. La luna ya se metió tan tan. Espero que sigas siendo una Slytherin, y que todos tus buenos deseos se cumplan, y los malos que se deceben. Se despide tu profesor, Zebrus Snape, y por cierto, tienes que acudir a clase de pociones, y de defensa contra las artes oscuras, en lugar de estar holgazaneando. Nos vemos pronto.